¿Qué es el festival? La ventana es una ventana que era necesaria cuando nacimos y por eso el festival se ha ido moldeando un poco en función de las necesidades de la comunidad mexicana de cine. Por eso de pronto crecen o decrecen secciones. Tenemos que ir moldeando y adaptándonos también a los propios tiempos del cine como industria, si cabe el término. El festival al que vino a conocer directamente Thierry Fremont, el director del festival de Cannes. Ha venido también el director de Berlín. En fin, y ellos vienen justamente porque saben que aquí en Morelia es en donde más se concentra justamente, es el mejor espacio, la mejor plataforma para presentar el cine mexicano. Este año quisimos también hacerle un homenaje a una figura muy importante en el cine mexicano que para nosotros es muy importante recordar que es Arturo de Córdoba. Creemos que es muy importante para el público, para los jóvenes cineastas que sepan, que conozcan de qué tradición de cine mexicano venimos. A veces se nos olvida que hay el cine mexicano, pues sí, pero nosotros tenemos una época de oro de cine maravillosa, fantástica. Y hace mucho que los jóvenes, yo creo que no han visto en la pantalla grande el cine que hacía Arturo de Córdoba, que es prodigioso. Entonces estamos trabajando con la Filmoteca de la UNAM para presentar 15 largometrajes restaurados. Ha sido un trabajo muy laborioso, pues estamos muy contentos. Y bueno, cada festival cambia porque pues cada año cambian los invitados. Estamos muy contentos de inaugurar con un mexicano exitosísimo como es Alfonso Cuarón, que seguramente su película pues lo va a consagrar como uno de los realmente, bueno, y él ya es considerado uno de los grandes cineastas del mundo, pero esta película va a ser un, yo creo que va a marcar un hito en Hollywood. Y también te puedo decir que me gusta mucho también la idea de que venga Alejandro Jodorowsky, porque es también un cineasta que ha estado muy involucrado con México, ¿no? Él hizo lo mejor de su carrera, lo hizo aquí en México. Hay otros festivales muy importantes, todos ellos muy grandes, de muchísimo dinero en todo el país, pero la misión tan clara no lo tiene ninguno, creo yo, como el Festival de Morelia, que tiene su misión de apoyar a los jóvenes cineastas mexicanos. De ahí no nos hemos movido, de ahí no nos moveremos. Lo único que hemos hecho es expandir, al principio hubo una competencia corto y documental, luego ya sumamos primeras, segundas películas, ahora estamos abriendo una competencia también para que haya no solo primeras, segundas películas, sino películas de cineastas ya consagrados como Fernando Emke. Pero en fin, nuestra misión ha sido siempre pensar que vamos a ser más internacionales, entre más mexicanos seamos. Sí, sí creo que ha habido un cambio del cual hemos sido parte, pero porque hemos estado en ese cambio al mismo tiempo que ha estado sucediendo. Es decir, el festival nace, y lo decía yo hace rato, y cuando quisimos inaugurar con una película mexicana, había una. El que crezca la participación de los cineastas que se inscriben, aunque no podemos seleccionar a todos porque no cabemos, pero el que cada vez haya más trabajos que se presentan a Morelia, pues quiere decir que la comunidad de cine ve como un espacio importante para presentar sus trabajos. Bueno, yo creo que por un lado hemos sabido escuchar a quienes hacen cine. Desde luego nunca podemos estar, tener contentos a todos, porque bueno, pues finalmente somos un grupo que hacemos esto a partir de lo que pensamos y de lo que creemos. Y a veces hay quien no está de acuerdo en nuestra forma de hacer las cosas, es válido y además hasta lo agradecemos de pronto la crítica, porque enriquece y ayuda a mejorar. Y yo creo que eso, el saber ir moldeando al festival en función de las necesidades de esa comunidad, porque al final nos debemos a dos cosas, al público primero y a la comunidad de cine después. A lo que a nosotros nos interesa es que el festival salga bien para el público. La composición de los que trabajamos en el festival al final, yo creo que es irrelevante mientras se ofrezca un buen festival. Y que además se ofrezca con cariño y con compromiso con el Estado. Y eso puede venir de gente que es de aquí, gente que es de fuera. Tenemos de repente desde el principio del festival, gente de otros países que colabora con nosotros y lo hace con una entrega absoluta también. Entonces yo creo que ahí las nacionalidades o los regionalismos, la verdad es que salen sobrando. Nos da gusto, por otro lado, que sea en Morelia. A mí en lo personal, bueno, pues como michoacano me da mucho gusto que sea aquí, que no sea en otra parte, pero también le ayuda al Estado. También le ayuda al Estado a mostrar que no todo es un problema, que no todo es violencia, que no todo es como se cuenta a veces fuera. Pero no te gusta, no dice esto... No... 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 CC por Antarctica Films Argentina